¡Mamá! Te vas a comer este como el paquete ¡Mamá! 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 Traga! Traga! Tragatela, tragatela. trágatelo muy bien ¡Ahhh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta mujer no se come! ¡Mira! ¡Esta cosa come! ¡Eh! ¡Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Va! 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 ¡Vamos con tu mami! ¡Veas teniendo un minuto! ¡Ya! ¡Ya!